Acabo de regresar al hotel, de pasar toda una jornada en la presentación del modelo FXDR de Harley-Davidson, un modelo del año 2019. Hablamos de una motocicleta de 1.868 centímetros cúbicos, con un balón trasero de 240 y un neumático delantero de 120. Os dejo con el resto del vídeo para conocerla mejor. Si al final del vídeo os gustó, por favor, dadle al like. Obsérvala con detenimiento. ¿Pesa en ella una custom? Esa es la pregunta. La Harley-Davidson FXDR 114 es, posiblemente, la que mejor relación peso-potencia presente de todo el catálogo Harley-Davidson. Potencial no le falta y no dudes que te pondrá en apuros si pretendes conducirla como si se tratara de una custom tradicional. Y dicho esto, paso a describir su parte técnica. Con 114 pulgadas cúbicas, o el equivalente a 1.868 centímetros cúbicos, la FXDR 114 de Harley-Davidson con 303 kilos de peso en orden de marcha y un par de 16,53 kilogramos a solo en ella. Existen en ella muchos detalles, pistas, que delatan cuál ha sido la inspiración para crear la FXDR 114. Su asiento es monoplaza, incluso sin estriberas para el pasajero. Bajo la tapa que ves, solo hay un reducido espacio, apenas útil para guardar la documentación. El filtro, elemento que en las motocicletas pensadas para acelerar y por extensión en todos los vehículos dragsters, está dirigido directamente hacia adelante. Primera pista. El escape es un dos en uno con un buen acabado, pues no presenta soldaduras a la vista. Lo que vemos es una cobertura que esconde los tubos y preserva la integridad de nuestra piel. La rueda trasera es una 2-40-40-18, un enorme balón que supedita el comportamiento de marcha, más por el bajo perfil que apenas amortigua y por la garganta de la llanta de 8 pulgadas que por el ancho del neumático. Segunda pista. La rueda delantera es, si se me permite, de medida más lógica, pues se trata de un 120-70-19, pero volvamos a ver la moto desde el lateral. Mide entre ejes la friolera de 1.738 mm, es decir, es muy larga, lo que también influye en que las curvas y los giros en poco espacio no sean su terreno preferido. Tercera pista. El cuadro de mandos incluye testigos luminosos de luz larga, intermitencias, neutral, nivel bajo de presión de aceite, diagnóstico del motor, control de crucero activado, testigo que visualiza el buen funcionamiento del ABS, nivel bajo de batería y entrada de la reserva de combustible. La pantalla informativa de 2,14 pulgadas es de LCD, de allí visualizamos las revoluciones del motor o tacómetro, marcha en granada, velocímetro total y parcial, nivel de combustible y reloj horario. Por cierto, el manillar como tal no existe, se trata de sendas piezas unidas directamente a las botellas de suspensión. Cuarta pista. Y esta es la quinta pista. Buenos frenos. Disponemos de ABS sin reparto de frenada. Sencillamente, si actúas sobre el freno trasero, el ABS evitará el bloqueo de la rueda que gira en ese eje. Y si accionas el freno delantero, pues lo evitará en esa rueda. Es puesto un sistema estándar que detiene la moto en el menor espacio posible, pues es potente y dosificable gracias a montar dos discos delanteros flotantes de 300 milímetros, mordidos con pinzas de 4 pistones y un disco trasero, también flotante, de 292 milímetros con pinza de dos pistones. Y sigo con el motor. Este, doble encendido. Este motor dispone de 4 bujías, 2 por culata, mejorando de este modo la combustión en cilindros de gran tamaño, pues cada uno es de 934 centímetros cúbicos con 4 válvulas en cada cilindro. Y seguro que el doble encendido es culpable del bajo consumo de, según Harley Davidson, 5,1 litros a los 100 kilómetros en ciclo combinado, ciudad-carretera. Como ves, han sido 5 las pistas que nos ha dado Harley Davidson, pero hay muchas más a lo largo de toda la moto. Qué duda cabe que la FXDR114 tiene vocación de dragster. Sin serlo, pues no deja de ser una moto de calle, que acelera muy bien, sin control de tracción ni modos de conducción. Sencillamente, todo queda bajo tu responsabilidad. La transmisión es por correa, un elemento que apenas precisa de mantenimiento, es silenciosa y limpia, y Harley Davidson lleva años fiel a este sistema. Pero siempre hay que hacerse esta pregunta tras los fríos datos. ¿Y dinámicamente cómo va? Es una buena pregunta, pero en la que la respuesta siempre habrá que matizarla, pues dependerá de lo que esperes de ella. No es un acusto mal uso, salvo en la posición adelantada de las estriberas. Si estuvieran centradas e incluso retrasadas, hablaríamos de una street duck sin paliativos. Pero no es así. Es una moto con mucha personalidad, que acelera con toda la energía que le ofrece un par de más de 16 kilos y medio, y que se encuentra en la parte baja del tacómetro, a solo 3500 revoluciones. Acelerando en línea recta, ¿quién se acuerda de que existen las curvas? Pero cuando llegan estas, si son muy cerradas, nos hará trabajar y bajar mucho el ritmo. No os he contestado a la pregunta, pero añado que es así, y su funcionamiento es así por diseño y decisión de la marca, porque tiene un público, tal vez residual, minoritario, pero lo tiene. Los colores que podemos elegir si consideramos que la FXDR es nuestra moto, no son, salvo el blanco, excesivamente llamativos. Se busca de ese modo que hable más su mecánica, dejando los colores espectaculares para otro momento. Por cierto, los leds son ya obligados, pues están presentes en el faro, en la luz de freno y posición trasera y las intermitencias, extendidos estos en la versión norteamericana, apagados en la europea. Y si hablamos de precio, podemos disponer de una Harley Gibson FXDR114 desde los 26.700 euros. ¿Es cara por todo aquello que nos da a cambio? No nos precipitemos, tal vez deberíamos esperar a probarlas sobre nuestras carreteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!